La vida y el triste final de Margaret Field Field nació en Houston, Texas, hija de Joy Beatrice y Wallace Miller-Morland. A finales de la década de los 30, su familia y ella se mudaron a Pasadena, California. Fue descubierto en el Pasadena Playhouse por el buscador de talentos Milton Lewis para Paramount Pictures. Luego de una prueba de pantalla exitosa se le ofreció un contrato de 18 meses. Luego asistió al Pasadena Junior College, donde estudió entrenamiento de voz y actuación, mientras actuaba en películas. Al principio de su carrera actuó en una serie de cortometrajes del Musical Parade para Paramount y tuvo pequeños papeles en 26 largometrajes entre 1946 y 1953. Apareció a menudo más de una vez en series de televisión, entre las que se encontraban dos papeles como acusada en la serie dramática de la CBS Perry Mason. En 1959 interpretó al personaje principal, Eva Martell, en el caso de la morena prestada. En 1960 interpretó a Linda Osborne en el caso de las nueve muñecas. Otras apariciones en televisión incluyeron un episodio de 1950 de The Lone Ranger titulado Grit for Gold, Wagon Train, Bonanza de Virginian, The Ranch Rider, Jan C. Derringer, protagonizada por su esposo, Jock Mahoney, To Rome With Love, protagonizada por John Forsyth, Lohmann, protagonizada por Barry Sullivan y Clue Gullager. Westingham House de Silloo Playhouse y el episodio de 1963, Twilight Zone, The New Exhibit, entre muchos otros. El llanero solitario es una serie de televisión dramática del oeste estadounidense que se emitió en la cadena de televisión ABC de 1949 a 1957 con Clayton Moore en el papel protagonista. Jay Silverheels, un miembro del pueblo aborigen Mohawk, en Canadá, interpretó al compañero indio, tonto, del llanero solitario. To Rome With Love es una comedia sitcom estadounidense que se emitió en la CBS desde el 28 de septiembre de 1969 hasta el 24 de febrero de 1971. To Rome With Love es la historia del profesor universitario viudo Michael Endicott, quien decide dejar su Iowa natal tras la muerte de su esposa y aceptar una nueva posición como instructor en la Escuela Americana de Ultramar de Roma. El choque cultural de sus hijos al reaccionar ante su nuevo entorno y hasta cierto punto el suyo propio proporcionó el humor principal de la serie. Loman es una serie de televisión del oeste estadounidense originalmente transmitida por la ABC de 1958 a 1962, protagonizada por John Russell como el mariscal Dan Troop y Peter Brown como el mariscal adjunto Johnny Mackay. La serie se desarrolla en Laramie, Wyoming, durante 1879 y la década de 1880. Warner Bros. ya tenía varias series occidentales western en el aire en ese momento. Dan Troop sale de Avilene, Kansas, hacia la ciudad de Laramie, en Wyoming. Se le ofrece el trabajo de alguacil de la ciudad después de que el alguacil anterior, David Lemp, fuese asesinado. De camino a la ciudad, se encuentra con Johnny Mackay que está colocando una lápida en la tumba de Lemp. Johnny confunde a Dan con un ladrón, pero se reencuentran en el café propiedad de la viuda de Lemp, Drew, interpretado por Beck Nelson, donde Johnny trabaja como lavaplatos. Dan pone un letrero en la ventana de la oficina del alguacil que dice Se busca ayudante. También apareció en películas de ciencia ficción Captive Women y The Man from Planet X. En febrero de 1956, coprotagonizó con su esposo Jock Mahoney el episodio Swamper Ike de Death Valley Days. Death Valley Days es una serie de antología de televisión estadounidense que presenta relatos reales del viejo oeste, particularmente el país del Valle de la Muerte, en el sureste de California. Creada en 1930 por Ruth Woodman, el programa se transmitió por radio hasta 1945. De 1952 a 1970 se convirtió en una serie de televisión, con reposiciones, actualizadas con nuevas narraciones, que continuaron hasta el 1 de agosto de 1975. Las versiones de radio y televisión se combinaron para hacer el programa, uno de los programas western de mayor duración en la historia de la transmisión. Death Valley Days es una de las primeras series de antología en aparecer en televisión. En 1942, Field se casó con Richard Dryden Field, un oficial del ejército, y tuvo dos hijos con él, la atriz de cine y televisión Sally Field y el físico Richard D. Field. El 21 de enero de 1952, Field se casó con el actor Jock Mahoney en Tijuana, en México. A partir de entonces, su trabajo como actriz fue Maggie Mahoney. Juntos tuvieron una hija, Princess, directora de programas de televisión como ER o Shameless. Field y Mahoney se divorciaron en junio de 1968. Alrededor de 1968, cuando su hija mayor, Sally, cumplió 22 años, Field prácticamente terminó su carrera como actriz para concentrarse en su familia. Field, de 89 años, murió de cáncer en su casa en Malibú, California, el 6 de noviembre de 2011. El 65 cumpleaños de su hija, Sally Field. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Margaret Field. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos. El 63. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.